Muchas gracias. 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 A medio ambiente. Esta imagen se tomó cuando yo realizaba investigación en Dublín y había una protesta enorme porque la colección de los residuos acababan de cobrarla. Y eran los pobres en las urbanizaciones a las afueras de Dublín eran las más impactadas. Entonces las mujeres eran las que protestaban porque decían básicamente a nosotros nadie nos ha consultado. Nosotros no ganamos lo suficiente como para pagar el servicio. Entonces, mientras igual estamos de acuerdo que hay que pagar la eliminación, la ciudad no había mostrado una sensibilidad hacia los roles de los géneros. Y como el perfil de las mujeres a la hora de tomar decisiones es baja, entonces no se desarrollan estrategias en este ambiente. El consumo también es cuestión de mujeres, sobre todo el consumo del hogar. Por ejemplo, con tres áreas de consumo en términos de alimentos. Acabamos de escuchar de la comida que se tira en el Reino Unido se tira siete millones y medio de toneladas al año, aunque van a disminuir. Pero la mayoría de las mujeres siguen cocinando y también hacer la compra. Así que sería un buen caso de implicar a las mujeres en la discusión de cómo tratar a los residuos. En cuanto a la ropa se desaprovecha mucha ropa. Y acabo de leer que en el Reino Unido consumimos o comprando cuatro veces más prendas de lo que se compraba en 1980. Pero no podemos ponernos tanta ropa porque solo hay 365 días en el año. Y esto crea muchos problemas en términos de eliminación. Otra investigación que yo he leído sugiero que mientras sí que hay muchas tiendas que venden ropa de segunda mano en el Reino Unido, pero todavía mucha gente tira la ropa a la basura y pañales es otro área. En el Reino Unido los pañales de un solo uso representan un tres por ciento de los residuos que termina por incinerarse o en el vertedero. Había un informe de la Agencia del Medio Ambiente hace unos años que subestimaba el daño ambiental en relación con la conveniencia y informó. Es una agencia independiente, pero decía que no había ninguna ventaja ambiental para utilizar los pañales reutilizables. Pero se suponía primero que todo el mundo iba a lavar los pañales a 90 grados, que incluso el sector recomienda 60 grados. También que todo el mundo lo iba a secar en la secadora y no al sol y también los iban a planchar. De haber consultado con las mujeres, sabrían que las mujeres, las madres y los hombres que lo hacen no planchan pañales. Así que en el proyecto europeo, nuestras tareas eran de tres tipos. Evalorar hasta qué punto los planes nacionales de residuos incluía el género, el punto de vista de género. Y normalmente no lo hacen. Comparar las estrategias de gestión de residuos municipales en tres estados y formar recomendaciones. Y aquí tenemos los hallazgos. Dado lo que he dicho, no se van a sorprender, pero en los tres países la gestión de residuos tenía una mayoría de hombres. Los oficiales, los políticos y el público en general no son conscientes de la importancia de género. Que había impactos de género que encontramos en nuestras discusiones con directores de gestión que no están tomando en cuenta. Y el marco actual de la gestión de residuos no están construidos para tomar en cuenta el género. Pero en algunas autoridades tenían buenas prácticas de igualdad en el ámbito de recursos humanos. Pero estas autoridades no hablan entre sí. Así que no había una transferencia de este conocimiento. Y es importante para romper los hilos. Así que las buenas prácticas no se transfiere solamente entre distintos municipios y regiones, sino que también dentro del mismo municipio. Así que próximos pasos. Hasta cierto punto no es suficiente hablar solamente de la diferencia de género. Porque dentro de las categorías de hombres y mujeres existen muchas diferencias. Y entre mujeres, tenemos mujeres de distintas edades, mujeres que son madres que no lo son. Hay mujeres de distintos orígenes étnicos, culturales, de habilidades físicas, etcétera. Así que hay que tener en cuenta todo eso y, por supuesto, en cuanto a los hombres también. Así que hay que contemplar lo que se llama género plus. O sea, para incorporar los distintos aspectos. Y hay que considerarlo en la gestión municipal de todos niveles. Y eso ampliaría la mezcla de habilidades en la gestión. Pero también me encantaba escuchar al presidente hablar de la importancia de la participación pública. Porque al implicar al público en tomar las decisiones, es importante estructurar las discusiones para implicar tantas personas como sea posible. Y, en particular, no estructurarlo en las horas y en los lugares que no convienen para las madres con niños jóvenes, por ejemplo. O mujeres mayores que no quieren salir a la calle de noche. Y también hay que empezar al principio. Así que cualquier política de gestión de residuos hay que considerar los aspectos de género y de género plus. Y implicar la participación desde el principio. Aunque no sea participación pública dentro del municipio para asegurar distintas opiniones y conocimientos, se aprovecha en las discusiones. Y de ahí se puede esperar que la eliminación y reciclaje. Pero lo que es más importante a la hora de reducir la cantidad de residuos muestra una sensitividad al género. Y no va a complicar las vidas de las mujeres porque ellos tienen que gestionar en reciclaje. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.